petro elevó frustración en la onu y llamó a una movilización global el mandatario no en la asamblea general de las naciones unidas donde defendió a palestina y cuestionó lo poco que está haciendo el mundo para frenar esa guerra esta vez no habló de la paz en colombia y esquivó la crisis en venezuela así fue toda su agenda el presidente gustavo petro dio su penúltimo discurso como jefe de estado de colombia en la asamblea general de las naciones unidas y para esta oportunidad más que llevar una propuesta concreta utilizó sus más de 15 minutos disponibles para resaltar lo frustrante que ha sido levantar la bandera de defensa para temas como la guerra en gasa y el cambio climático pero no ser escuchado por la minoría que se unen dominaría la mayor parte del mundo petro se fue por una línea similar a la del secretario de la onu antonio guterrez con quien se reunió un día antes por algunos minutos la de preguntarse qué está haciendo un mundo para enfrentar las guerras activas y frenar los fenómenos climáticos de fondo ambos cuestionaron el papel que está cumpliendo el organismo internacional para intermediar en las disputas globales en este recinto la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto en la cantidad que tenga de aviones de guerra y la capacidad que tenga su país de destrucción de la humanidad los que no tenemos ese poder hablamos sin mucha atención prestada señaló ante sus homologos no es un sentimiento nuevo pues en colombia el presidente también se ha notado fatigado por los proyectos que no ha podido poner en marcha a su manera este video vartos el congreso rechazó el presupuesto que presentó para 2025 el cuartigo que sacaría entonces por decreto y el sábado luego de su gira por nueva york estará en un evento organizado por la corte constitucional en manizales desde donde intentará desvalizar su relación con el alto tribunal que estudia más de 100 demandas contra su reforma pensionaria el tiempo pasado y así como le queda un celo discurso ante la asamblea general el del 2025 le faltan menos de dos años para despedirse de la casa de narodú el balance podría ser agridulce como se sintió su intervención ante la ola en todo caso el jefe de los colombianos habló de los temas que más ha intentado posicionar en su agenda internacional el cambio climático la transición energética y desde hace un año los ataques de israel contra palestina yo llevo a latir la paz total que intenta frustradamente alcanzar en colombia tampoco se refirió a venezuela pero si elevó la propuesta de una especie de acuerdo nacional global que tampoco ha logrado en su país si los gobiernos lo pudieron como aquí se muestra pues decidieron jugar con bombas y guerra en la hora de tomar la solución de los grandes problemas de la humanidad en las manos de la misma gente dijo algo similar a plantear en colombia cada vez que insiste en que es la movilización popular la que puede lograr el cambio y frenar el supuesto golpe de estado a su contra a la salida de la plenaria a la onu el presidente habló con el espectador en sus respuestas si se refirió a la paz que busca en colombia y dijo que a pesar de las dificultades y de la incertidumbre que hay con los diálogos de paz con el ejército de liberación nacional el n seguirá insistiendo en ella lo que hemos tenido hasta ahora es una guerra total aceptó tras el diálogo con este diario petro se eligió una reunión privada con muhammad abbas el presidente de palestina además de intercambiarse varios regalos originarios de su región el gobernante colombiano le reiteró su postura de rechazo frente a los ataques que israel está cometiendo la placa de gasa y ahora en el líbano y aunque no estaba en su agenda también se vio con el presidente de panamá josé raúl mulino para hablar de la migración en el tapón del dalien este tema precisamente ha generado ciertos choques entre los mandatarios pues desde panamá han impuesto unas medidas más fuertes que las colombianas lo que sí estaba en su agenda era la reunión de presidentes progresistas luis ignacio lula da silva brasil pedro sánchez de españa organizaron este evento por hablar de la democracia las elecciones libres y las problemáticas que entra en los extremismos políticos en medio de la reunión a la que no asiste petro resonó el nombre venezuela en su lugar fue el canciller luis silberto murillo y si bien a la salida se le preguntó por la ausencia el presidente evadió la pregunta el gobierno sigue manejando con piezas el tema la crisis política en venezuela por lo que la presencia directa de petro habría podido generar ampollas y frustrar el posible diálogo que buscan con nicolás maduro para la próxima semana en méxico no obstante el mandatario espera verse este miércoles con lula emmanuel macrón de francia y joe biden de eeuu y finalizar su agenda este jueves al menos con las respuestas de varios gobiernos sobre su apoyo a la cop-16 un evento en talla internacional que organiza el gobierno pero que está aún inmerso en dudas por su logística y los problemas de seguridad que ocurren en el occidente que podrían reflejarse en cali donde tendría lugar la culpa el mandatario tiene todavía un año en el poder para catapultar su imagen internacionalmente como si lo hizo el expresidente juan manuel santos contra cuerda de paz e incluso lo vienen logrando iván duque en los últimos meses igualmente ya activó todos sus motores para buscar que al menos colombia vea el progresismo con buenos ojos para el de ripen dice eso y